El novio que todas merecen, mira esto Hay una chica en el carro al costado que te está mirando hace rato, pero te está comiendo con los ojos, ¿ah? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere? No sé, pero mírala, mírala, yo qué voy a saber, mírala ¿Y yo para qué volaba voy a mirar? Más bien me incomoda Pero es que, no... ¿Y tú no dices nada? ¿Yo por qué voy a decir algo si no me está mirando a mí? Tal vez porque yo soy tu esposo, tienes que marcar territorio Ay, amor, no... Pero mírala, pues No quiero mirarla, pues, que la voy a mirar, Dios Ay, Dios ¿Pero por qué te echas? Me incomoda que me miren Va a pensar que estás nervioso, ponte normal Si no hay nadie No hay nadie A ver, es un video gracioso y estuvo buena la reacción del muchacho Ahora, una cosa, una pequeña corrección ahí No es necesario marcar el territorio Marcar el territorio es un comportamiento desde la inseguridad Es decir, esa persona está conmigo, no la mires, no la toques Es un comportamiento que viene desde una inseguridad interna Lo que en realidad corresponde es que la persona que tiene el compromiso Es la que marca la distancia La que no abre la puerta a coquetear con desconocidos o desconocidas Espero que ayude, nos vemos en la próxima Chau Dicho sea de paso, consultas privadas, asesoría emocional conmigo Link en perfil por ahí en la vuelta Espero que ayude, nos vemos en la próxima Chau